Pues buenas tardes, soy Draxmon, ser bienvenidos a el segundo capítulo de la campaña con España Que bueno, estamos en directo, ahora entonces, hostia, como está de fuerte el señor del juego Entonces intuyo que habrá comentarios de la gente y tal, de vez en cuando Bueno, nos hemos hecho con bastante parte de Latinoamérica, esto tiene un sentido Y es que como ya sabéis, el objetivo de esta campaña es subir el nivel de vida del país a 20, que es bastante alto Y el problema un poco es que si conquistas provincias, el estándar de vida va a bajar Pero integrando gente en nuestro mercado, como estamos haciendo vasallos, pues está bastante bien Me habéis dicho que México es loco meterlo, en plan que está súper mega bien Hacer lo que hemos estado, las cosillas que hemos estado haciendo, hacerse las a México, que estaría bien Entonces es como algo que puede ser bastante interesante, no sé si lo vamos a hacer en el capítulo de hoy O en los subsiguientes, voy a bajar un poco el sonido, que además creo que se oía como un poco demasiado fuerte Y lo mismo con Portugal y tal, pero bueno, como vemos estamos haciendo un montón de sector de construcción, minas Y bueno, que es importante ir subiendo el estándar de vida del país Y también, a nivel de más logros que podíamos ir sacando Como posibles tenemos que cambiar al bando de la revolución Hacer el primer vuelo, la campaña de lectura Y investigar todas las tecnologías Pero no sé si eso va a ser viable, chicos, o sea, yo lo voy a intentar Pero no sé en qué vamos a centrar un poco la producción del país Porque tampoco tenemos por qué hacer un mega Un mega país, o sea, un país mega militar, por ejemplo Entonces, veremos Se nace el liberalismo Se rollo que al menos cosillas de alfabetización y tal podríamos hacer Estamos ya con los ferrocarriles, que esto va a ser bastante clave Rollo, podríamos ir metiendo más universidades y eso Entonces, es algo que vamos a tratar de hacer, sin duda Tenemos una universidad en Toledo No hay mucho más trabajo en Toledo, tío Tiene cualificaciones para cubrir las vacantes actuales Vamos a subir dos niveles más la universidad Y estamos ya con las minas, nice Las herramientas están un 56% más caras de la media Y el carbón Se va a esto El carbón lo hemos bajado un 28 ya Pues herramientas hay que sacar más Estamos en ello, ¿no? Bueno, yo creo que se vaya haciendo todo esto Está bastante bien Vale He visto que hay un logro con Argelia Que era rollo Reconquista Ser gran potencia y conquistar Algelia o algo así Que claro, es de Francia, tío Ganar con Argelia, Francia es fumada, eh Me parece bastante loco, tío Ramón María Narváez ¿Qué le pasa a este que es político jubilar? De lo que está en el campo de batalla Le da esta popularidad Y esta victoria le da popularidad En Arequipa Claro, es que este pobre hombre Tío, tuvo que pelear solo A cuartelados Sé que va a hacer este pobre hombre Y aquí tenemos artillería móvil No voy a colocarlo de momento, la verdad Leña estoy haciendo quizá demasiada, ¿no? Pero bueno, es algo que se debería hacer bastante rápido Vale, pues bueno Está bien que vayamos haciendo más recursos De momento si ganamos dinero está bien No podemos quitar algún impuesto Si no lo que sea De infamia no sé si estamos fastidiados Tristemente célebre Vamos a esperar a que baje un poquito Intentamos Y intentamos Basaizar a México Claro que a México igual se mete 78 de infamia a México, ¿eh? A México igual se mete Estados Unidos Que Estados Unidos también va loquillo Astillero Y faltos de recursos, vamos Bienes militares Esto es caro Me sorprende que nos salgan como más las herramientas Vamos a cancelar estas rutas Que he hecho Acabo de cancelar todas las rutas Ah, vale Y herramientas no me trae nadie, tío No Es que apenas vende nadie, tío Madera Otomanos Vende una poca Más intereses declarados Vamos a poner Argentina Bueno América del Sur, ¿no? Mujeres propietarias Y Brasil en guerra Pues vamos a esperar un poco, la verdad Herramientas Y un 55% más caro, tío Y puedo cambiar el método de producción Claro Tenía que tener acero para poner esto Y aquí la caldera cuotubular Que sí que la puedo poner Para producir un poquito más Es que esto lo podría cambiar Pero es que acero no tenemos, tío Produciríamos muchas más herramientas No, es que no hay acero literal Tengo que... Tengo que poner acelerías Vamos a ir poniendo alguna Muy buenas canaleta Muy buenas RMD Chicos, sé que es mala hora Para hacer directo en plan Sé que está haciendo Alonso sus cosas Esto es Andalucía Occidental Esto es una de nivel 4 Sé que está haciendo Alonso cosas Sé que hay leg En plan, sé que es un día Que hay muchas cositas Pero bueno, poco a poco Vale, vamos a meter otro sector De construcción más Si pronto lo llevamos Al máximo en Toledo Ya sé que se van haciendo las cosillas Va, el nivel de vida es 10,4 Pasa escasez Es que no sé en qué momento Rollo, te puedes dedicar A subir el nivel de vida a muerte Porque igual es bueno Hacerlo, Rollo A finales de la partida Rollo, intentando Cubrir al máximo Las necesidades de tu gente Eh, ¿podemos formar Iberia? ¿Se puede formar Iberia en este juego? Buenas, desde que ha sido el parche Le estoy dando duro Me alegro, tío, de leer eso ¿Qué es esto, Filipinas? Yo, la verdad que tengo bastantes ganas De ir jugando también Esto que es cultura No quiero mirar La población Necesidades Lo típico Grano, tela, tal Claro, pero aquí no sé Que es mejor realmente, tío En plan, ¿qué es mejor? Hacer que suba La Los estratos altos O los estratos medios O los bajos Supongo que los bajos, ¿no? Son los que más fastidados están Y esto es lo que se les va En dinero En impuestos, ¿no? Un 11% Vale Y esto, ¿cuándo lo podríamos cambiar? Edificios de estructura de acero Es que estamos a tardar mucho En tenerlo Bueno, al menos se asigue la tecnología De los ferrocarriles Que habrá que hacer ferrocarriles también Pero bueno Eso más o menos No debería haber mucho problema De sacarlo A ver, tampoco llevamos tantos años De partido a ti Y aquí está faltando manpower Vale, ya tenemos acerería, ¿no? No, aún no Voy a subir alguno Vale, cuando tengamos las acererías Empezamos a cambiar El método de producción De las fábricas de herramientas Esta es una de nivel 2 Bueno, aunque más o menos Ha bajado ya bastante El precio de las herramientas Vale, perfecto Pues vamos a poner en cola Ya un poquito de ferrocarriles Vale, vamos a poner Un nivel de ferrocarril en cada estado Y antes tendremos que hacer Industria del motor Que industria del motor Nos recomienda ponerla en Toledo Vale, pues venga Vamos a meter Tres niveles Una buena añada Hombre, prefiero el prestigio La verdad El invito a tomar Nos mejora las relaciones En Extremadura Sobre ese tren Fex Vale, la banca nos vendría bien Aunque no nos estemos endeudando mucho Los archivos centrales también Ah, queremos colonizar Que me acuerdo de eso Eso es misión civilizadora Vale, pues vamos a intentar Sacar la misión civilizadora De cada a colonizar Tema de instituciones Puedo subir el cuerpo policial Tenemos sistema sanitario La educación sería brutal subirla cuanto antes Nos acabamos de ir poniéndonos con esto Y habrá que hacer también administraciones Estamos haciendo universidades Que esto va a ser importante Expansión de horizontes Esto es poner los transportes Por vías y tal Pero de momento no lo vamos a hacer Y la máquina del vapor Que nos pide esto Ah, en la industria del motor Que sea nivel 3, ¿no? Vale, estamos metiendo justo tres niveles De industria del motor Así que perfecto Celería también Que nos va a hacer falta Vamos a poner aquí la caldera Aguatubular Esto obviamente no hay demanda Pero vamos a cambiar Que las fábricas de herramientas Esto cuesta azufre Es que azufre creo que no tengo, tío ¿Tienes la ley de asuntos coloniales? Todavía no, tío No, aquí azufre no tengo Vale, no voy a cambiar todavía Aquí se acabamos de poner la caldera Aguatubular Aquí también Eh... Transvía público Tampoco podemos ponerlo Vale, yo quiero cambiar la... Los talleres de herramientas No, coño Aquí Herramientas de acero Y aquí la caldera Aguatubular también Y aquí que dice Que no tenemos acero, ¿no? Pero bueno, estamos en ello, tío Azufre tienes en Córdoba Ahora No estoy muy seguro En uno de los dos Vale, pues ahora voy a hacer azufre también En Andalucía Sí, pues mira Vamos a meterle Varios niveles A la fábrica de azufre Voy a darle prioridad Y así cambiamos también Lo del azufre Y voy a meter también Industrial Motor Vale Y esto era Lo de papel, ¿no? Ah, tenía yo Sitios de madera Haciendo madera dura, ¿no? O sea, esto lo podría cambiar Que vamos a meter la caldera Acuatubular también Vale, en la fábrica de papel Podemos meter esto entonces Mirad la de pasta que estamos ganando Vale, pues como estamos ganando Tanta pasta Eh, voy a subir Un poco más El sector de construcción En Aragón en el plomo Pues plomo quiero hacer también, tío ¿Qué me está faltando? Azufre, ¿no? Pero bueno Azufre vamos a intentar sacarlo Ahora voy a darle prioridad a esto Transporte por vías Lo podemos ir poniendo Y el motor atmosférico este ¿Qué me falta aquí? Transporte Bueno, el transporte Lo vamos a sacar ahora El transporte De enseguida lo estaremos sacando Voy a subir también La fábrica a esto No habrá nada Detirirá las relaciones No, hombre, no Y aquí ya no está faltando Acceso al mercado Pero bueno Lo estamos tratando de solucionar Acuerdo comercial con Austria Vale Vale Pues va guay la cosa De momento, tío Vale Voy a ir poniéndole el transporte ¿Cómo va esto? Bueno, se está produciendo, ¿no? Y están contratando gente Así que bien Vale, vamos a ir poniéndole el transporte Que esto creo que son en rurales Sobre todo, ¿no? Herramientas de grado A ver Todo esto se puede ir poniendo Mataderos Esto consume herramientas Vale, transporte por vías 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 ETC 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 Ferrocarril Los ferrocarriles Vale, vamos a por vagones de acero Todo lo que sea obtener ventaja En la asiento de tecnología Nos renta Y vamos a aprovechar Para meter también Alguna universidad más Ahora que vamos muy bien de pasta ¿Y esto por qué nos está haciendo, tío? Eficiencia de construcción en Aragón En Cataluña y en Navarra Es que, tío Que por la puta cara Tengamos peores provincias Es un poco duro, la verdad Está faltando madera Carbón Tabaco Madera, carbón, tabaco Porque así hay problemas de infraestructura Carbón Hierro voy a meter un par más Plomo Vamos a meter dos más Madera, a ver En Badajoz Vamos a meter tres A cero Yo creo que vamos más o menos bien Armamento tendríamos que ir haciendo algo también Academia de arte me da un poco igual, ¿no? Esos se hacen súper lento, tío Estos ferrocarriles 25 edificios afectados por la falta de transporte Y el transporte A ver, esto lo podríamos subir Vamos a subir lo de la educación Y el transporte Eso lo generaba El centro urbano, ¿no? Transvías públicos No, esto consume transporte El transporte ¿Qué coño lo generaban? Solo los ferrocarriles, ¿no? Claro, es que tengo 10 en cola, tío A ver si lo vamos solucionando Es que mira Todo esto está jodido Estamos muy atascados Por los fucking ferrocarriles, tío No pensé que tardaríamos tanto en hacerlos Igual debería bajarles la prioridad, tío No puedo estar dando tiempo haciendo ferrocarriles Que bueno, supongo que sí Como están capados por 20 A ver, pero aquí ya no hay penalización O sea que bueno, al menos los tendremos hechos por aquí ¿Qué falta? Carbón Voy a intentar importar algo mientras tanto, tío Es que no hay nada que importar Los belgas me venden aquí de esto Vale, fábricas de conservas Que eso podríamos utilizarlo, la verdad Bueno, a ver, pues Esto que se vaya haciendo tranquilamente, tío El centro urbano está ocupado en Galicia En Galicia hay malus también De hierro Hostia, la mina de hierro no se emplea nada Que faltan carbón y servicios Y las minas de carbón que tenemos Están empleándose al máximo A ver, pues que no puedo hacer más, ¿no? A ver, es una mala época, quiero pensar Por hacer los ferrocarriles Que no sé ni si se van a emplear Yo entiendo que sí porque se subsidian, ¿no? A ver Sí, ¿no? O sea, aquí de primera se emplean Pero me está jodiendo mucho el carbón Y los motores Pero bueno, al menos esto parece que funciona Acceso al mercado bajo en Andalucía Pero vamos, aquí estamos metiendo también ferrocarriles A ver, si vamos subiendo todo esto Mira, la educación ya está en nivel 2 Si vamos subiendo todo esto Debería recuperarse un poco el país Y ya habremos tirado ferrocarriles Que mira los que chulos Serían de Zaragoza De la estación de delicias Campa de entreleñadores Habría que ir haciendo también flota y tal, ¿eh? Y ejército Oye, ya subió el nivel de vida, tío Ni tan mal, hay que llegar a 20 No lo veo tan loco, ¿eh? Esto tendría que ser un logro Esto tendría que ser un logro ¿En qué puesto estás en el tanque mundial? Octavo, estaba antes séptimo Pero hemos decaído Por desgracia hemos decaído Los trenes en Extremadura tienen un malo sin perecedero Esto es lore, ¿eh? Y tengo bastantes leales, ¿no? Claro, ha subido tanto el nivel de vida Ah, nos podríamos dedicar a hacer ranjas y esas cosas Ferrocarril en Pazagas Vale, y con esto Ya hay que intentar levantar un poco la industria, la verdad Tío, pues tenemos como mucha falta de muchas cosas Muebles ¿Qué es esto? Carbón Madera Madera dura Pero madera dura está naciendo en algún sitio A ver, quiero echar un vistazo al mercado Carbón y madera dura no está faltando Bueno, están faltando muchas cosas, ¿no? A ver, me puedo dedicar simplemente a solucionar esto ahora Ferrocarriles también Carbón, madera dura, ferrocarriles Pues ya estamos en cola de Ferrocarriles Industria Carbón, madera Y estos además están puestos en madera dura, ¿no? Sí Vale, pues ¿Sabéis qué voy a hacer? Un poquito más del sector de la construcción Vamos a poner el de Toledo al máximo Selección racial, estamos tontos, ¿o qué tío? A ver, en cuanto se pone esto Supongo que me caerá bastante los ingresos Pero bueno, tenemos pasta ahorrada Vale, productos farmacéuticos Podemos subir el sistema sanitario Que eso lo vamos a hacer Si vemos que nos ponemos mal de burocracia Pues subiremos la... O sea, intentaremos hacer, ¿cómo se dice? Eh... administraciones Ay, el mercado español Pensaba que me ayudaría más América La verdad con esto Pero bueno Mira, estamos en 90 A ver si aguanta Y nada, vamos a dedicarnos ahora sí a meter Todo bienes de construcción Hierro, madera, herramientas O sea, lo que más cuidado estamos es carbón Y... y... Madera dura ¿En qué año con cuánta población empiezas? ¿Cuánta población empiezo? No te lo sé decir, sinceramente El juego empieza en 1836 O sea, que llevamos como... Como 10 años de partida, más o menos Vamos a meter mucho carbón Bueno, que se vaya terminando todo esto La universidad no es tan prioritaria en realidad Pero tío, o sea, sinceramente Nos viene bien tener más universidades Acero también creo que nos hacía falta Voy a meter una en cola por ahí Ah, y el hierro Esto está en cola ahí un montón Bueno, para ser 10 años de partida Para ser el siglo que es Estoy... estás muy bien Ya, 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 ya Sí, sí, sí Lo que pasa es que hay cosas de industria Que se te van atascando a veces Pero bueno ¿Qué es lo que hay? O sea, no puede ser todo Súper fácil y guay ¿Cómo vamos de acceso al mercado? Voy a cancelar estas rutas A ver ¿Cuál estaba mal también? Esta de hierro Hay una de hierro que está mal por ahí Pero no sé cuál es A ver, clíperes Me están faltando clíperes Eso me sorprende Y aquí no hay ninguna ruta rentable Vale, déficit burocrático Que esto lo veía venir El tema es que obviamente A nivel militar no vamos a avanzar nada Tío, pero de momento Supongo que tampoco pasa nada A ver, hemos dicho Que nos falta administración Que la vamos a meter en Toledo También, intuyo, ¿no? No hay suficientes cualificaciones Que lo que me preocupa de Toledo Es que nos quedemos sin población Entonces igual la metemos en Galicia Que en Galicia hay como mucha población Bueno, Andalucía Valencia también De hecho en Valencia Tenemos mucha administración Vale, pues voy a subir Vamos a hacer tres De administración Como veis estamos palmando Un montón de pasta Pero bueno, está bien Porque no teníamos Como tanto dinero perdido Vale, el ferrocarril en Valencia Ya se termina La industria del motor Acabará pronto Y vamos a empezar Ya a hacer un montón de recursos Ahí está el ferrocarril Que solo sale como para Aragón Y aquí nos está faltando Carbón también Es que el carbón Está siendo una locura Bueno, pues a ver Si levantamos un poquito La economía y la administración Supongo que ya podríamos invadir Sí, ya podríamos invadir México Si quisiéramos Mucha diversión y poco trabajo Esto me va un poco igual A ver, siempre existe la posibilidad De que alguien Nos vea así débiles Y nos quiera invadir Pero bueno A ver, yo creo que la prioridad Es esto Igual le tendría que meter Un poco más de caña al carbón Perdón, a la madera Para sentar soldados Para invadir México Les sacaba bastantes tropas Le saco muchas tropas El problema de México Es que me venga Que me venga alguien más A la guerra, ¿sabes? Vale, carbón Súper necesario, tío Y no puedo mejorar la producción Ni con nitroglicerina Podríamos Pero claro, para hacer nitroglicerina Necesitaríamos La tecnología Y aparte Fábricas, ¿no? De fertilizantes serán Que no las tenemos Vamos a por ellas ¿O qué, tío? En vez de la colonización Es que la colonización Sería bueno tenerlo, tío ¿Qué hace Reino Unido En el Sahara Español? Han hecho una guerra Por eso, además Han hecho una guerra Antes por esto Supongo que para posicionarse Mejor de cara a colonizar Pero han hecho una guerra Es fuerte eso, tío Vale, lo que más jodido Estamos ahora es de herramientas Que somos el séptimo productor mundial Y aún así estamos jodidos Es que el carbón Yo creo que el carbón Es como lo más básico, ¿no? Que habría que intentar priorizar Vale, pues voy a intentar Ir a por los explosivos, chicos Y dejamos esto un poco Para más tarde Que lo de explosivos Está aquí Es hacer Agricultura intensiva Que nos da las plantas químicas Que las necesitamos Y después la nitroglicerina En 31 meses Meto alguna universidad más, tío No sé si se están empleando a tope, tío Vamos a hacer una universidad En Andalucía Vamos a darle prioridad A esto un poco ahora Muy buenas, Sebas ¿Qué tal? Mientras no se meta Estados Unidos a Gran Bretaña Ya, yo creo que ganamos Si no se me tengo Cualquiera de esos dos Si coloniza a África Si leí comentarios Que decían que colonizar a África El tema es que no puedo, ¿no? El procedimiento de ese mes No lo tengo, tío Deporte El Banco Central Lo vamos a pillar en nada Que está bien de cara a endeudarse Estado Mayor Ya digo, militarmente De momento No vamos a tocar nada No vamos a tocar nada, chicos Militarmente A ver, anotaciones en el diario La hora de la máquina de vapor Industria del motor La ocupación Ha de ser Del 75% Vale ¿Y por qué no tengo La ocupación en la industria del motor A tope? Hombre, no está lejos Pero es sobre todo Por el carbón Es que Tío, ampliar más las minas De carbón Siendo que Aquí se está ampliando Ampliar más las minas de carbón Sin la nitroglicerina Tiene que llegar a un punto Que no es como rentable A ver que lo podemos hacer Pero es como un poco ridículo Ya Aquí viene este De infraestructura Vamos a meter un poquito más De Minas de carbón Aquí en Navarra En África Si no tienes colonias Imita a Gran Bretaña Y haz dominios Esa es buena, tío A ver, todo esto Es que se tiene que ir haciendo Voy a priorizar un poco Lo del carbón A ver si lo desatascamos Y el banco central Que está súper bien tenerlo 17 semanas Para hacer todo esto Hemos vuelto a ser Séptima potencia Que está bien Pero bueno El carbón Súper importante Y es así Sacamos la nitroglicerina 27 meses Tardo mucho En sacar las tecnologías ¿Y esto se está empleando A token? No, tío Es que no está trabajando La gente en la mina ¿Por qué? Están contratando ¿Pero esto está bugueado o qué? Segundo en minas de carbón Este edificio Es el segundo del mundo En cuanto a productividad Y trabaja una persona ¿Qué sentido Tiene esto, tío? Esto está bugueado Entiendo, ¿no? Esto está bugueado, ¿no? Como puede haber De hecho Solo hay un Un capitalismo O sea, ¿qué es esto, tío? Porque no está produciendo nada ¿No? ¿Cómo ves que los capitalistas Construían aparte? Me parece bien, tío Es algo que estaba En lo En el En el Victoria anterior, ¿no? La construcción Autónoma Me mola, tío Que vaya Que hay como una parte ¿No? Se subvenciona Que pase una semana Y se ha arreglado El mío Era un ahorro Más flojo Vale, aquí hay un K De repente Es que encima Es que necesitamos Que esto esté Esto esté tirando, tío Es que esta Mina es súper tocha Vale A ver, tampoco me importaría Incluso subvencionarla, tío 3K Y si dejo De subvencionarla Ya lo puedes quitar Oye, pues muchas gracias Porque igual esto está pasando En varias industrias Ah, vale Pues se ha desbugueado Qué grande, Thorx, tío Me estaría yo volviendo loco, tío Vale, y puedo ver Si esto me está pasando En alguna industria más, tío Bueno, si nos enteramos Ya sé cómo desbuguearlo Al menos El maquinista valiente A ver Y esto tendría que bajar Bastante el precio Ya está bajando un montón El precio del carbón, eh Yo no jugué más Al victoria 2 Yo hace mucho Que no jugué al victoria 2 Tampoco Mira, esta acerería Por ejemplo Ah, no, pero esta Sí que se está empleando La gente, ¿no? Vaya, el acero También me dio bien de precio Vale Y aquí me está faltando Acceso al mercado En Castilla, ¿no? Vamos a meterle un ferrocarril Vamos a meterle un par más Por aquí Vale, entonces Lo de la industria Y del motor A ver Esto está tirando, ¿no? ¿Qué pasa? Que no hay tantísima demanda A ver Que pase una semana Vaya Esto tendría que pillar reservas Ahora Y cuando pille reservas No, no pille reservas Y no lo puedo subvencionar, ¿no? No pone que no lo subvencione, tío Puedo probar Pero con esto No sé si pillan reservas Realmente A ver Voy a esperar Que pase una semana más Y si no pillan reservas Lo quito No, no pillan reservas No puedo hacer nada al respecto La ruta comercial Que importa Hierro Es poco productiva Desde Francia Ah, esto está guay, tío Te dice si puedes sacar Acuerdos comerciales Con la gente A ver Madera dura Nos está faltando un montón Y fertilizantes también Pero los fertilizantes No lo puedo tocar A ver Lo de madera Se acababa haciendo, ¿no? Venían aquí unos campamentos madreros Que se hagan las universidades, tío Esto más o menos se hace rápido Armamento Que también está caro Y madera, ¿eh? Es que sobre todo madera Voy a subir las maderas, tío Todo esto está haciendo madera dura Así que, bueno De algo nos debería servir Se nos van a acabar los ahorros, chicos Rápido Pero bueno Es lo que hay Ah, mira Aquí se pueden hacer ferrocarriles En Melilla Mira, no contaba Igual no me acuerdo Oro en Cajamarca Pero Cajamarca no es mío, ¿no? En Perú ¿Y qué hago con esto? Vale Si falta acceso al mercado En mis En mis Estos ¿Puedo construir aquí? No Entonces, ¿para qué me lo dice el juego? Que hay falta de acceso al mercado ahí Y de papel ¿Qué tal vamos? El papel está bien Y el azufre también Así que nice Vale, pues Estoy por subir un poquito más El sector de la construcción Lo puede empezar a subir aquí un poco Aparece oro en Perú Sí En Andalucía tampoco queda mucha gente Para trabajar Y todo esto son construcciones privadas A ver Lo era Construcción privada Está bien por un lado El problema también Es que Hace uso también Del sector de construcción nacional Y eso da un poco de rabia Porque a veces Es como que tienes prioridad Tú por subir algo en concreto Y no Y no se prioriza eso ¿Sabéis? Mira, 72k Sin gastos de construcción Hierro Madera Herramientas Y tela Tela no estoy haciendo como mucha La verdad Pero bueno Que siempre se puede sacar más Ahora si sacamos la nitroglicerina Pronto que empezaremos a sacar Muchos más recursos Aunque creo que palma gente Y en cuanto tengamos La agricultura intensa Hay que empezar a hacer Fábricas de fertilizantes O fábricas químicas Todos los bolsas de juego Se arreglan O subvencionando Bajando impuestos Y volviéndolos a subir Y al momento No estoy insistiendo mucho Con los impuestos Es verdad que es algo Que podríamos tocar un poco Quizá Mediación de capacidad De construcción Chicos Esto se celebra No se ven los comentarios Del chat O si tío En el directo No se si se ven Los comentarios del chat Lo de la máquina El vapor Tiene pinte Que no lo voy a sacar Supongo que si hago Más ferrocarriles Tirará Pues si quiero sacar Todo esto antes Lo puedo meter Más ferrocarriles Supongo Es que tío Construir en el norte Te da pereza Por la capacidad De construcción Es que por la cara Tenga todo esto Un malus Tío Vamos a meter Para que llegue El ferrocarril A Galicia También tío Mira que chulos Los trenes A ver El juego Se ve muy bonito Tío Ten cuidado Porque hay veces Que no se guarda bien Y hay veces Que no te da el dinero Pero si los radicales O viceversa Joder En serio Pues que rabia Da eso Vale Vamos para esta hora La acelería Como va Un 11% De acero Vamos bien El carbón En herramientas Y todo esto Más o menos Lo hemos apañado Tío De esta nación También alguna Administración tal También Vamos a intentar Meter Eso Alguna universidad Más Me hace gracia Eso Que hagan ferrocarriles Al menos Al menos Sabéis Que infraestructurábamos Bien Pero bueno Si nos lo vamos Quitando de encima Acceso al mercado En Puerto Rico Y Castilla Vale En Puerto Rico Tengo que meter Un puerto ¿No? Literal Que está haciendo Un ferrocarril Aquí Claro Esto es random ¿No? Es como que Le falta acceso Y dice Pues meto aquí Un ferrocarril Y se apaña Vamos a subirlo Muy buenas Litros ¿Qué tal? Si Si Que se ve El chat Vale Vale Está ahí Un poco Rayado Por eso Vale Estamos En Once En Once Tío Es que No sé Que es Mejor Para subir El nivel De vida Si subir El nivel De vida De la Población Pobre Por así Dicirlo El de la Población Alta Porque Si sube El nivel De vida De la Población Alta Igual Hace Más Medias ¿Sabéis? Por lo que Prova Leí Invierte En Cosas Rentables Y Diferencia El Victoria 2 Pues Eso Está Súper Bien Tío Pero El Victoria 2 Era Bastante Inútil A veces Como Construía La Ya La Verdad Venga Si Llega Pronto La Nitroglicerina Y Empezamos A Hacer Fábricas Vale Procedimiento Besemer Vamos a ponerlo En acelerías Procedimiento Besemer Que esto Literalmente Por un poco más de hierro Produce mucho más acero Así que vamos a ponerlo Nos mejora las relaciones Ching Ojito Ojito eh Estamos haciendo ahora unas Universidades Que por cierto El departamento de filosofía Sería bastante top Ponerlo La verdad País de analfabetos O lo básico Si eres Bélgica O países Así de renta Lujos Pero claro Si yo quiero que esto Llegue a 20 Chicos ¿Cuál sería el mejor Método? Que todo el mundo Trabaje ¿No? Que todo el mundo Trabaje en trabajos Buenos Digo yo Esto se nos va a caducar Pues hay que tener Aquí un poco De suerte A ver si Si demandando más motores Crece la industria Tío Soy el tercer productor mundial De De ferrocarriles Vale Agricultura intensiva Esto yo no sé Si reta ponerlo Pide fertilizantes Vale Entonces Puedo hacer ya Fábricas de fertilizantes O aún no tenemos El esto Plantas químicas Vale Hay que meter Plantas químicas Ya Vamos Y la región señalada Yo creo que va a ser Valencia ¿No? Se va a meter Una planta química De nivel 4 Ahora en que se hagan Los ferrocarriles Vale Entonces Hacemos las plantas químicas Cambiamos el método De producción De la agricultura Y podemos ir A sacar los explosivos También Que estamos en ello Y vamos a poner en cola Un poquito Lo de La colonización Que era nacionalismo Primero Y lo había que llegar Hasta Quinina Y misión civilizadora ¿No? Este va a ser un poco El orden Para subir eso Tienes que centrarte En las necesidades De los pobres Ya que eres un país Muy grande Y por lo tanto Tienes muchas clases bajas Ya la gran mayoría Del país Son clases bajas O sea Tenemos como 11 millones De población Mira De 14 millones 11 millones Son población De clase baja Entonces Supongo que lo suyo Sería eso Hacer un montón De granjas Hacer Como trabajos Que puedan ir Trabajando estas personas Y que les suba El nivel de vida En plan que tengan Mejores salarios Y todo eso País del Bajo Tío ¿Cuántas revueltas Tiene Países Bajos? País más inestable Por favor Y luego tenemos Que invadir México Chicos Y se nos ha completado Esto De eso Vamos a poner Que se nos adelante La tecnología De vagones de acero Que además Creo que ya habíamos Avanzado un poco Aquí Vagón cisterna Para plataformas Petrolíferas Y vagones de acero Para pasajeros En el ferrocarril Vale Y otra cosa Que rentaría Psiquiatría No ¿Dónde está? ¿Dónde está lo que mejoraba Las universidades? Tío Creo que filosofía analítica Obviamente Pero eso es muy tarde Psiquiatría ¿Qué es lo otro Que te desbloqueaba? Realismo No O lo ha agotado En Cajamarca Desde la pantalla De comercio Puedes modificar Los avanceles De cada producto Si tienes intervencionismo Subir avanceles A productos básicos Que produces Y bajarlos ¿Sabes qué? No ayuda a subir El nivel de vida Vale Vale, vale Pues de locos Mirad Si hacemos también Archivos centrales Podríamos sacar Más burocracia Esto también Podría estar bien El ahorro postal Aquí podríamos sacar Cositas Pero vamos a centrarnos Ahora en la Colonización Por no llegar tarde Vaya No tenemos ningún Bien así Súper mal Tío Aparte de los militares Investigar Agitación política ¿Por qué? No sé dónde está eso Tío Tenía que haber un buscador ¿No? Por aquí Pero bueno Aquí sacar todo esto Sería brutal ¿No? Para mejorar nuestra industria Mira lo que te da Pero dónde está Tío Ah, qué agitación política Disidencia prohibida A partir del falangista Propaganda de masas No me interesa Como mucho Nada de aquí ¿No? Vale La nitroglicerina En breve A ver si podemos Tener las industrias Químicas Para entonces Vale En cuanto se van a terminar Las industrias químicas Tengo que Cambiar todo el método De producción De la agricultura Ahora se va terminando Esto rápido Teníamos que haber puesto Las plantas químicas En Galicia ¿No? Habría sido más risas También podríamos intentar Ir a por el cambio En los métodos De construcción Para ir volando ¿No? De construcción Pero bueno Al fin y al cabo Son inversiones Yo creo que no es No vamos mal Tío Y lo de colonizar Un poco Es para Luego tener acceso A recursos Como el caucho Que igual se podría No priorizar tanto Podríamos evitarnos Lo de colonizar Y hacer otras cosas ¿No? Pero bueno Tampoco lo veo mal De momento Vale ¿Cuánto va a tardar En hacerse? 20 semanas Vale ¿Y qué podríamos ir A sacar después? ¿Cómo vamos de productos? De madera Creo que hemos mejorado Bastante A ver Podríamos hacer Recursos de lujo También Madera dura Sigue haciendo falta Un montón Vale ¿Dónde estaba sacando Yo madera dura? Rurales Ranchos Vale Vamos a ir cambiando ¿Esto nos cuesta trigo? Ah Para producir más tela Y fertilizante Pues mira Vamos a ponerlo Vale Esto cuesta fertilizante Que no vamos a tener De momento Si tampoco la quiero liar De primeras ¿No? Y produciríamos más grano Que con esto Va a subir el nivel de vida O debería subir El nivel de vida De la gente Lo pongo ya Vamos a esperar un poco ¿No? Y minas de azufre Ah vale El motor atmosférico Que nos lo hemos saltado Vale Y esto de irrigación automática Tensidad para producir Más plomo Para el caucho Si atacas a Brasil Lo tienes arreglado Vale 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 O sea Lo dices Para que nos saltemos Un poco Lo de Lo de la colonización Es que yo Creo que igual Colonizar Es un poco troleada No lo sé No sé si vamos bien De innovación De esta o no Mira Con esto Subiríamos La investigación También Capacidad tributaria Tío No lo sé Estoy dudando Un montón Sé como Que tener innovación A muerte Sería muy bueno ¿No? Pero claro O sea Que mejor aquí Las universidades Realmente Que tengo 12 universidades Que no sé Si es poco O mucho Sinceramente O sea Que el siguiente Método Es el departamento De filosofía Que es dialéctica Dialéctica ¿Qué es esta de aquí? Que la podríamos sacar La meto en cola Después de nitroglicerina Mierda No quería hacer esto A ver Nitroglicerina Primero Vale Dialéctica Después Que no Coño Nitroglicerina Vale Dialéctica En cola Aquí se está haciendo El vídeo De cristal ¿Qué hago tío? Es que no sé Si vamos bien De universidades En plan Podría tener más Supongo ¿No? Metemos más Universidades Tío Metemos la universidad De Extremadura Igual se nos va La mierda La economía No sé tío Pero es que quiero tener Quiero ir volando Tecnológicamente Tío Que en ninguna partida He ido como Súper bien Tecnológicamente Y me molaría Por una vez Vale Ahora que ya tenemos Plantas químicas Que esto produce Enfertilizante Vamos a cambiar Aquí los métodos De producción Rurales Y esto debería subir Sí o sí El nivel de vida De la gente Esto nada Y esto es con irrigación Bombas de balancín Que a ser Donde coño Está eso La verdad Trabajo por turnos Enlatado al vacío Masticación de caucho Burro de vapor Burro de vapor Por igual sería buena Pero es que estamos Muy lejos Se lo sacamos En 11 meses Fertilizantes mejorados Para plantas químicas Fertilizantes Para plantaciones Esto podría estar bien También Pero acá tampoco Quiero dedicar El país azul A ser plantaciones ¿Sabéis? Esto está tirando Debería Está bien Y vamos bien De lealistas Sorprendentemente Cuerpo policial No lo quiero subir De momento Aunque igual Estaría bien ¿No? Da fuerza política A los teratenientes Por ejemplo ¿No? Igual se me va mucho La economía La mierda Con esto No lo sé Vale A ver ¿Qué más Podríamos ir metiendo? Vamos a meter Dos plantaciones De café En Puerto Rico Tintes Que no estamos sacando Sur de Cameroon Que creo que esto No está integrado O algo Esto no voy a subirlo Tanto en realidad Porque no hay trabajo Aquí Voy a cancelarlas ¿Y esto está integrado? No Vamos a incorporarlo Podríamos hacer Alguna administración Gubernamental más Aunque tengo que cambiar El método de producción Azúcar Noruega sube las relaciones Plátanos Es que no hay trabajo O sea No hay gente Para trabajar En muchas provincias Del motor Yo entiendo Que vamos bien Melilla tampoco Lo tengo integrado Ahí van A qué hacer esto Melilla no lo tengo integrado Y no puedo ¿No? No puedes incorporar Un puerto abierto Tendremos que conquistar El Rift Chicos Es esto lo que me quiere decir El juego Pero no va a merecer La pena ¿No? O sea Nos va a bajar El nivel de vida 14 millones de personas Ya Ojito 78 innovación O sea 78 es bueno Es poco Es que El problema Es que no lo sé O sea Yo entiendo Que con esto Vamos a pillar más O sea Con dialéctica ¿No? Se prevé Que acabe En 29 meses ¿No? Si es de Marruecos Casi seguro Que se meten Los franceses Que son muy cansinos Con esa zona Vale O sea Cada universidad ¿Cuánto da de innovación? 4 Queda muy poca En realidad ¿No? Voto por propiedades Prohibición de la esclavitud ¿Y aquí qué está haciendo? Una academia de arte Coda Vale Sorprendente Vale Pues en principio Vamos guay A ver Munición No tengo Herramientas Si que podríamos sacar más Vale Voy a subir Navarra Dos niveles De herramientas Vidrio Creo que no estamos empleando mucho Vamos a subir en Galicia Un par de niveles Menos el porcentaje de educación La innovación máxima Que puedes tener Tenemos un límite En innovación De 105 O sea Que lo subes Llegar al 105 De poder de innovación ¿O qué? Y estoy en 85 Vale O sea Tengo que llegar a 105 Vale O sea Debería meter más universidades En verdad Ahora soy en templario Buenas Lord Arfekin ¿No? Buenas Tío Bienvenido A ver Hacemos la La Uniovi Reservas en efectivo Vale Hacemos la Uniovi Vale No sé A ver Algún material así que vayamos Un poco pochos Madera dura Y ferrocarriles Tío Pero ferrocarriles Me sorprende Porque Como que vamos bien ¿No? La industria del motor En plan Melilla Nos están enterando O algo Carbón No nos vuelve a faltar El carbón lo deberíamos solucionar Con los cambios De nitroglicerina Y el ferrocarril Bueno Lo estamos subiendo ¿No? O sea Está en cola Yo esperaría tecnología Para mejorar las Unis Porque cuesta mucho Para la economía Yeah Vale La nitroglicerina Debería empezar a hacer Ya mucho más rentable En nuestras minas Y aquí el problema Es que ya son 6 años ¿No? Investigar esto 30k de innovaciones Que es mucho Barreras industriales Reacciones racistas Me da bastante igual La verdad A ver Aquí seguimos Con lo del mantenimiento De carreteras A ver Igual podríamos Nos estamos endeudando Subvenciones Intereses Seguimos gastando mucho En hierro Herramientas y tal Igual debería dejar Las universidades Para más tarde Vale Nitroglicerina Entonces Yo ahora me vengo A las minas ¿Esto qué es? Gastamos hierro Menos grano Y pescado Es que pescado No sé si tengo Tío Parece que sí Vale Entonces las minas Todo esto hay que poner Explosivos El tema es ¿Generó explosivos En algún sitio? Porque igual no A ver Esto sería En la Planta química Esto me produce Explosivos ¿No? A ver si baja El precio De esto 59% 57% A esto debería Emplearse a muerte Y explosivos Tenemos Si no Si que está tirando Primera planta Química Ojito 135 del mundo Eso es un poco triste La verdad Vale Esto no está Bajando el precio Vale O sea que esto Está solucionado Gobierno inaceptable Puedo cambiar El gobierno Este tiene 74% De fuerza Vamos a ponerlo Nos van a subir Los lealistas Y tal Pero bueno Happens ¿Qué rasgos tenemos? Autoridad Burocracia Y esto no me dan nada Eficiencia de construcción El fondo de inversión Capitalista Menos coste La tecnología de producción Menos coste La tecnología militar Más ataque Y más defensa Joder es fuerte Esos bonus Vale Ganamos pasta Aquí tenemos rutas Las que no están Activas Bien Pero bueno Vale El tema de la madera Lo quería mirar Que no sé dónde Estábamos teniendo madera Porque madera Seguimos fastidiados Es que realmente Campamentos Madereros ¿No? O sea yo ahí no sé Si puedo mejorar mucho El tema de producción Campamentos de leñadores Con el burro de vapor Pero tampoco mucho En el cual están produciendo Madera dura Aquí ¿No? En Aragón Sigue durísima Tío La madera dura Y no puedo subir más El campamento De leñadores De Aragón A ver Vamos a intentar Meterlo en alguna región Que no haya mucho construido De carbón ¿Qué tal vamos? Sigue súper rentable A ver Leña entonces Hay un sitio En el que pueda meter Mucha Tío Tampoco hay tanto Rico caucho Ya Hacemos Leña en Galicia Tío Meto una de nivel 5 Y ponemos Que produzca Madera dura A ver si con esto Lo solucionamos Un poco Y vamos a darle prioridad Que se viene a hacer rápido En 8 semanas Lo tenemos Vale Chicos Nos podríamos plantear Invadir México Que están fastidiados Igual nos viene a joder A alguien Pero yo creo que Deberíamos ganar Preocupaciones en alza O sea que Deber meter México En nuestro mercado Va a ser bastante bueno No sé exactamente por qué Pero me da en la nariz Que así va a serlo Vale Transformar en dominio ¿No? 61 de infamia ¿Por qué Estados Unidos Le ha quitado territorio? Claro es que igual Estados Unidos Con esto nos jode ¿No? Pero podemos intentarlo A ver quién viene También y tal ¿No? Vale Y vamos a dejar por aquí Este capítulo Chicos Los de Twitch Van a seguir viéndolo Pero los de YouTube Tendrán que esperar un poco Nos vemos en el siguiente Chicos Chao Chao ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!